Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a utilizar aquel panel que os enseñaba en un haul, que era un panel de Navidad, donde os dije que íbamos a hacer jerseys navideños para toda la familia, así que vamos allá con ese vídeo. Hace no mucho os contaba en un haul de telas que tenía un panel así navideño súper chulo, que los paneles se podían utilizar como por separado para poder hacer jerseys navideños o camisetas navideñas para toda la familia. Pues en este vídeo voy a customizar esta camiseta con este panel tan chulo, que creo que es uno de los que más me gustaba para mí. Y lo podéis estampar tanto en una camiseta como en un jersey, como en la espalda de una sudadera o delante de una sudadera, donde queráis. Espero que os guste mucho el vídeo. Para hacerlo no vais a necesitar más que el panel y la camiseta o el jersey donde lo queráis estampar, puesto que lo vamos a hacer de la manera más sencilla del mundo, para que lo pueda hacer cualquier persona que igual está empezando a coser y que todavía no tiene en el taller ni entre telas, ni pegamentos, ni nada que le pueda ayudar a poner esta aplicación. Por lo tanto la vamos a poner tal cual. Espero que os resulte muy útil este vídeo y que aprendáis un montón. Y vamos allá con el paso a paso de hoy. Para el vídeo de hoy vamos a necesitar una camiseta, un jersey o lo que queráis y un panel. Voy a utilizar este panel que me parece muy divertido, así con colores súper navideños. No sé si utilizar este del renito o voy a utilizar otro que, como por ejemplo este pingüino. Creo que me voy a encantar por este pingüino que es súper bonito. Lo que voy a hacer es que voy a recortar este panel de aquí, dejando aproximadamente un centímetro a todo el canto para poder hacer el dobladillo. Como os decía en la introducción, esto va a ser una aplicación súper sencilla para la que no vais a utilizar absolutamente ningún tipo de entretela. Vamos a hacerla con lo básico básico. Como ya veis, con un panel así podéis hacer camisetas para toda la familia. La verdad es que son paneles súper bonitos. Y una vez tenemos bien planchadito el panel, vamos a ir a la parte del revés y vamos a doblar todo el contorno para dejar como un dobladillo hacia adentro. Vamos a ir a las esquinas, metemos hacia adentro las esquinitas. Una vez tenemos las cuatro esquinas metidas, lo que vamos a hacer es doblar el resto de líneas así rectas. Y las vamos a planchar hacia adentro. Una vez tenemos metidos hacia adentro esos dobladillos, nos vamos a cargar de un montón de alfileres. Vamos a colocar nuestra pieza allá donde queramos que vaya. Nos probamos la camiseta y miramos que la altura sea la que queremos. Y vamos a ir colocando muchísimos alfileres a todo el contorno de la aplicación. Intentando no estirar de la camiseta o del jersey, depende de lo que estéis cosiendo, puesto que seguramente tendrá un poquito de elástico y si estiramos nos pueden quedar arruguitas o ondas en los tejidos. Así que se trata de poner muchísima sujeción, muchísimos alfileres. Incluso si tenéis pegamento textil lo podéis utilizar de spray temporal para pegar la aplicación en la camiseta y aseguraros que mientras estáis cosiendo no se os va a mover. Una vez tenemos puestos con alfileres todo el panel que queremos enganchar, esto sirve igualmente si vais a hacer una aplicación, incluso lo podéis coser y luego cortar el sobrante. Si queréis no hace falta que le metáis un dobladillo. Ahora lo que vamos a hacer es una costura a todo el contorno con mucho cuidado y a ser posible con un pie prensa telas de doble arrastre para que no se nos muevan las dos capas diferentes, puesto que lo que os decía, la camiseta tiene elasticidad y el panel no, por lo tanto se pueden comportar de forma distinta. Y lo mismo si lo hacéis con un jersey. Vamos a iniciar la costura en cualquier sitio, rematando al principio, haciendo todo el contorno y rematando al final. Para colocar esta aplicación también podéis utilizar una puntada decorativa de la máquina de coser, pero en ese caso yo lo probaría primero para asegurarme que esa puntada va a quedar bien. A la hora de ir pasando bajo el prensa telas lo pasaremos muy poquito a poco, para lo que os digo no se os mueva una tela más que la otra y os pueda quedar torcido. Por lo tanto el pie de doble arrastre es lo mejor que podéis colocar en la máquina de coser. Bueno pues así ha quedado este panel pegado directamente en una camiseta. Como os digo esta forma de poner una aplicación es muy sencilla cuando todavía no tenemos muchas herramientas y muchas cosas en casa. Así que si tenéis entretela por ejemplo adhesiva de doble cara pues va muy bien para poner aplicaciones. Si tenéis pegamento de barra por ejemplo lo podéis pegar momentáneamente y coserlo para que no se os mueva. En fin un montón de truquillos que hay para poder hacer las aplicaciones. Pero en este caso sería hacerla cuando todavía no tenemos mucho material en el taller. Lo he hecho con una puntada recta, lo podéis hacer como os decía con una puntada decorativa y con un panel que vengan diferentes imágenes, diferentes trocitos podéis hacer jerseys y camisetas navideñas para toda la familia. Debéis tener en cuenta que como os decía como la elasticidad de la camiseta o del jersey es diferente a la del panel. Utilizad un pie prensa telas de doble arrastre y aún así colocad muchísimos alfileres puesto que el panel no está pegado a la tela para evitar pellizquitos y cosas que pueden ocurrir cuando la tela de camiseta cede un poquito y podéis hacer pellizquitos o incluso que os queden unas ondas. Así que es un proyecto muy sencillo pero de mucha paciencia. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así poned deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que vaya bien, chao. ¡Suscríbete al canal!